Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio, señores, plato fuerte en este video. Aquí vengo yo a mostrarte los recientes ataques nuevamente de Rochi contra el Alfa, donde Rochi dice de que él no puede tirarle al Alfa porque el Alfa es inferior a él. Oigan eso, señores. Y también vengo a mostrarte, pues, Lapis Consciente le dejó un mensaje a todo el que lo critica porque no pegó un Dembow del álbum El Papá del Dembow. En este video todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Rochi no le baja el guante. Dice que no le va a tirar en canciones, pero sí le manda fuego vía las redes sociales. Rochi se ha visto dejando muchísimo mensaje donde él argumenta de que él no puede tirar al Alfa prácticamente porque el Alfa es inferior a él. Entonces no puede tirarle a una persona que tenga, que sea inferior a él y que tenga menos nivel con él. Menos nivel que él. Rochi dijo lo siguiente en este post. Oiga lo que dijo el guapo. Oiga lo que dice. Ok. Dice Rochi acá. Pues yo lo tenía aquí ahora mismo para leer lo mejor. Ok. Te juro que no te había con que te juro que no te había conocido. Nadie tan caretú. Rubirosa no corre alante de ti. Honguito era un niño. Ya tú estás grande. Quieres que te tire para hacerme quedar mal ante la gente. Pero por qué tengo que tirarte. Si supuestamente ya arreglamos. Van dos tiraderas. Después del tema. ¿Qué quieres de mí? Dime. Hago otra música. Te dejo tú de en bobo a ti. Y ya. Pero no. Pero. Me dejas vivir tranquilo. Ya es real. Yo estoy loco. Pero tú sabes. Que hay un dios ahí arriba. Tú no tienes necesidad de tirarme a mí. Tú eres la cara. Leyenda. No compórtate como tal. O no hay música. Déjame escribirte. O te guayé. Porque yo ya ni en eso. Estoy ya con artista como Boca 30. En mi último proyecto. Cómo manejo Boca 30. Y ya me quité. Rochi. 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 Amén. Estuvo diciendo. Rochi. Luego dice debajo. Loco. Yo hasta favore. Te debo. Supuestamente. Entonces. Cómo te tiro. Dime. Explícame. Ya ganaste. O sea. Ahí. Rochi. Estuvo argumentando. Prácticamente. De que. No le va a tirar al alfa. Porque. No le va a tirar al alfa. Porque él entiende. De que está muy tranquilo. Y de que noten eso. Que el alfa es una leyenda. Y que el alfa. Ya ganó. Luego de eso. Luego de eso. Él siguió. Pues. Comentando algunas cosas. Donde aquí. Dijo lo siguiente. Dijo lo siguiente aquí. Déjame ver. Dice aquí. Yo tirarle a alguien. Con menos. Talento que yo. Es humillar. Una persona. En este nivel. Que yo estoy. Yo lo que quiero. Es agradecer a Dios. Diario. Para que me deje ver. Estos nenes. Ya no quiero joder. Tanto. Termino evangélico. Pero. No pararme. De escribir. Un tema. A diario. O sea. Aquí dice Rochi. Que él no puede. Humillar a una persona. O sea. Que él no le va a tirar al alfa. Porque él entiende. De que está en otro nivel. Y si él le tira. Está humillando al alfa. Y él no quiere humillar a nadie. Porque está frío con Dios. Oigan eso. Oigan por dónde va la vaina del guapo. Luego aquí. Aquí siguió él. Argumentando sobre algo. Sobre eso. Pero aquí. Estuvo hablando. Sobre algo. También que viene con el fotel. Dice aquí. Ahí hablando con fotel. Y le decía. Compay. Yo no me siento orgulloso. Ya en este momento. De esas tiraderas. Porque fue. Eh. Porque. Fue innecesaria. Yo era tu fanático. Y te pusieron en contra mía. Ya yo. Yo. No quiero chocar con gente. Desde la guerra con Pucho. Mas nunca he sentido motivo. Por eso. Por eso. Sé lo que soy capaz. De hacer con el lápiz. Yo prefiero no tirarte. No tengo enemigo. Que más quiere. Yo canto porque me llaman al booking. Y hago música porque me gusta mucho. Tanto que. Era productor en mi propio estudio. He tenido siete estudios. Pa. Yo tirar. Juan pa. Yo tirarme. Ya con alguien. Tiene. Que ser alguien muy grande. Ya hay. Yo soy un infeliz. Pero. Que sabe hacer música. Pa. Yo tirarme. Tiene que ser alguien muy grande. O sea. Que en poca palabra. El alfa. Para él. Es muy chiquito. Hubieron algunas. Contradiciones. Cuando yo estaba leyendo. Porque. El compañero. Como que no verificó bien. Su. La ortografía. Y hay algunos fallos. Pero esos fueron. Los recientes ataques. Corrochi. Estuvo emitiendo. En contra del api consciente. Donde ustedes vieron. Que argumenta. Prácticamente. Que. Tirarle al alfa. Es simplemente. Humillarlo. Déjame saber tu opinión. Aquí debajo. En la caja de los comentarios. Pues continuamos señores. Y vámonos con este caso. Miren. Lápiz consciente. El papá de Ra. Ustedes saben que Lápiz. Lanzó. Su álbum. El nuevo papá. El papá del dembo. ¿Verdad? Yo mismo pensé. Que si Lápiz. Le iba a hacer un trabajo. Iba a hacer una inversión. Iba a hacer tu nuchelito. Para la calle. La vaina. Se iba a dar más. Pero que pasa. Lápiz. No lo hizo. Y ustedes ven los resultados. Que se quedan 0880. Los temas. Yo hice un llamado. Yo hice un llamado. Donde yo le dije al Lápiz. Lo que tenía que hacer. Y que Lápiz. Tenía también que. Agarrar. Lápiz. Tenía que. Invertir. Y su música. No solamente hacerle video. Y tirarlo. Pues bueno señores. Veo que Lápiz me hizo caso. Porque Lápiz anuncia. Ahora. De que. Él envió un mensaje. A los que. Lo están criticando. Y él deja claro. Que ahora él viene. Con los remis. Con artistas del momento. Con. Del álbum. Del álbum. Y que también. Está armando un muñeco. Para invertir. Él dice. A mí no me gusta invertir. Pero él entiende. De que tiene que. Eh. Manufacturar. Vamos a poner. La declaración. De Lápiz consciente. Miren el video. Por ahí. Diciéndole. Que coño. Lápiz tiene que volver a ser rap. Pero yo. Pero yo. Vivo haciendo rap. La vida entera. Entonces. Estos tígeres. Se cantan. Y se lloran. Gerudis. Papá de los videos. Los tígeres. Coño. Lápiz tiene que aceptarle de enbojo. Porque también tiene que aplicarle en de enbojo. El álbum de enbojo. No. Lápiz. ¿Qué quiere? Pero decídense. Que lo que ustedes quieren. Hay unos temblores de piernas. Dejen que yo le haga todos los videos. A los discos. Y suelten los rimis con los tígeres. Para que ustedes me digan. Todo lo que ustedes están diciendo. Ustedes saben. Que yo no gasto mi cuarto. Dicé en promoción. Pero vamos a ver. Que es lo que ustedes dicen. Cuando yo arranque. Que estoy armando el muñeco. Is Aneudi. O sea lo que un catálogo. Ni cuando uno está haciendo un catálogo. Ni que lo que un master. Ni nada de esa vaina. Los tígeres no saben de nada. Gerudis. Gracias. Cristian X3. Gracias por la insignia. Los tígeres que no saben. Son como los que no ven. Darlin 09. La Naya Amador. Ahí saco al tíger. Que lo veo por ahí. Diciendo. Que coño. Lápiz tiene que volver a ser rap. Pero yo. Pero yo vivo haciendo rap. La vida entera. Entonces estos tígeres se cantan. Y se lloran. Gerudis. Papá de los videos. Los tígeres. Coño. Lápiz tiene que hacer par de dembojo. Porque también tiene que aplicarle el dembojo. El hago dembojo. No. Lápiz. ¿Qué quiere? Pero decídense. Que lo que ustedes quieren. Hay unos temblores de pierna. Dejen que yo les haga todos los videos. A los discos. Y suelten los rímenes con los tígeres. Para que ustedes me digan. Todo lo que ustedes están diciendo. Ustedes saben. Que yo no gato mi cuarto. Dicen promoción. Pero vamos a ver. Que es lo que ustedes dicen. Cuando yo arranque. Que estoy armando el muñeco. Is a neudi. O sea lo que un catálogo. Ni cuando uno está haciendo un catálogo. Ni que es lo que un master. Ni nada de esa vaina. Los tígeres no saben de nada. Gerudis. Gracias. Cristian X3. Gracias por el insinio. Los tígeres que no saben. Son como los que no ven. Bueno. Ayer estuvimos mirando. Las recientes declaraciones. De lápiz consciente. En torno a los próximos proyectos. Con que el viernes. Déjame saber tu opinión. Aquí debajo. En la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte. Y activa la campanita. De notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios. Te bendiga. En grande.